Ponte tu delantar y vamos a hacer la fascinante tarta de zucchinis griega 5 zucchinis. Una cucharada de sal, una taza de yogur griego, cuatro huevos y una taza de aceite de oliva extra virgen. Una cebolla entera, una cucharada de menta deshidratada, 20 gramos de eneldo, media cucharadita de pimienta, una taza de harina de trigo, tres cucharadas de polvo de hornear, 300 gramos de queso feta. Agrego la mezcla, semillitas de sésamo. Una excelente idea para una comida o una cena ligera, te fascinará.